saludos colegas ha salido tío que nada que nos tocó un bate 13 venía 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 mareado venía ya contaminado bate 13 euros millón pues fíjate lo que ha pasado no voy a aceptarte en primera o aceptarte el segundo el tercer y en cuarta categoría segunda categoría un solo aceptante tercera categoría un solo aceptante cuarta categoría cuatro aceptantes te digo los números vale salió el 5 14 salió el 38 salió 41 46 la estrella fue el 1 y salió el 10 muy mala muy mala cosecha muy mala cosecha nosotros cogimos el 38 y cogimos el 1 indistintamente malísimo para todo el mundo para todo el mundo en primera categoría te repito no cogió nadie no pasó ni por él ni por laito de un rosado segunda categoría cobran 522 euros aproximadamente con 746 el millón el millón salió en matar o barcelona salió si no me equivoco f de francisco la t de tango y la zeta de zulo vale el 0 14451 esa fue la numeración que salió del millón en matar o barcelona no han pillado ahí tienen que estar ahora pasando la brisa que no vea tienen que estar enroscados vale lo que te quería comentar salimos a hacer el 1.000.2 columnista como siempre vamos a hacerlo con tiempo porque jugamos ya directamente el viernes hoy estamos a miércoles nos queda miércoles todo el día jueves todo el día el viernes casi todo el día hay que echarlo con tiempo señores que estamos sobre ellos vale por tal razón por tal razón una recaudación que fue de 8 millones 225 mil euros aproximadamente por ahí anda la cosa 28 millones 275 mil euros por ahí fue la recaudación que se hizo me estuvo bien 8 millones el martes y pues nada destinado a la premio por cuatro millones con ciento treinta y pico de euros es lo que hay para nosotros que vamos a salir al paso a jugar sabes cuánto tenemos para el viernes pues viene nada más y nada menos que tenemos viernes 16 de octubre ya no es el 13 martes 13 16 de octubre 53 millones de euros lo jugamos que la juega conmigo nos arriesgamos le ponemos unos cinco gritos y nos lanzamos tiene que ser cinco gritos no con una dos cincuenta más el euro billón mamá en el premio del millón dos columnistas hacemos dos columnistas y salimos al paso con todos estos señores dos columnistas como siempre tío escucha tío presta atención juega bien mirar mira lo que te tengo aquí hoy mira lo que tengo aquí la aventurina 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 una piedrita que está buena para atracción del dinero está buena tenla contigo si no la tiene tendrá otros otras cosas por ahí que le dé más a la hora de la traición con el dinero vamos a darle credibilidad a la cuestión y vamos a darle mucha imaginación y sobre todo fuerza de voluntad venga disculpe yo me llamo licks soy del tarot de lee estoy en facebook y instagram con pastel 5 pero les voy a recomendar una cosa la aventurina póngasela en en el bolsillo cuando vayan a a echar la quiniela la lotería cualquier juego de azar que vayan a hacer y si quieren también se ponen agüita de florida en las manos para cuando vayan a echar sus juegos de azar vale es una recomendación y para para ustedes muchas gracias por estar en el canal de taipán incoherente entonces le doy esa recomendación para todos los seguidores de taipán la luna la luna estamos ahora mismo el día 16 empieza la luna nueva vale y que otra piedra hay para eso también pueden usar piritas cuasocitrino que son piedras para la prosperidad vale pero la aventurina llévala cuando vayan a poner los números con su euro millón su el que quieran pues muchas gracias y gracias a los seguidores de taipán por escucharme también de taipán incoherente gracias a todos buen día bueno señores de primera mano de primera mano te llegaron la audiencia ven ahí confiando en lo que te ha dicho lo que sabe los especialistas vale 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 a lo que voy las dos columnistas como siempre hacemos la primera las dos estrellas la segunda las dos estrellas y ponerle fe sentimiento mucho corazón y creibilidad en la unión está la fuerza y con la fuerza la ley de atracción la podemos tener con nosotros vamos a lo que vamos dos columnas vale la primera ponemos 6 19 23 35 48 48 no voy a poner el 1 pongo el 11 pero no voy a poner el 1 vamos a jugar el 2 un número por delante vale tenemos la primera columna 24 40 45 45 45 45 45 46 46 46 47